Crecen las sospechas. Si lo que hace el general Jebdet es tan sospechoso, ¿por qué no lo arresta de una vez? Por lo que veo, no les importa dónde está su padre. ¿No está en el cuartel? ¿No está en su casa? Usted no es su general. Usted debería preocuparse por él. Hoy, mi vida eres tú. Después de ¿Quién quiere ser millonario? Por Telefe.